Shen Yue y Lin Yi tenden sin redes por su escena de besos con corbata. Gu Yi, que crea felicidad, conoce a Lian Dai Wei, que no puede ser feliz. La atmósfera del silbido inmediatamente llena el aire. Ahora todos tenemos pensamientos de esta pareja. Que por favor se estrene este drama pronto. Código sonrisa. El sueño de la actriz de programas Gu Yi, interpretado por Shen Yue, es traer felicidad a la audiencia y dedicarse de todo corazón a la carrera de programas de entrevistas. Sin embargo, durante el trabajo conoció a un miembro indiferente de la audiencia masculina, Lian Dai Wei, interpretado por Lin Yi. Para brindar la felicidad, los dos comenzaron a ponerse en contacto y entenderse lentamente. Se atrajeron y se enamoraron juntos. La leyenda del mar tibetano, protagonizado por Xiao San, ya ha llegado a la etapa de manicura. En estos días, si no tienes talento artístico, no te atrevas a perseguir las estrellas. Xiao San, nuevas fotos, sintoniza tu canal favorito durante las vacaciones y comienza un feliz fin de semana con Xiao San, que te envía saludos de buenos días. Fotos publicadas por su estudio. Wang Xin Yue, su relajación en Wonderland junto a Shen Yue, Steven Sun y Wang Zixi. El restaurante chino de Hu Yitian en Francia registró nuevas imágenes en Reuters. El chico guapo es realmente refrescante. Wang Xin Yue giró la cabeza y miró fijamente a la lonchera de Shen Yue. Dijo, me temo que no podrás terminarla. Realmente todos se rieron por las ganas de comer que tenía Wang Xin Yue. San Lin Ho besa de manera forzada a Xiao Yimai en un nuevo adelanto de esta pareja del drama La Gran Princesa. El sentimiento de Zipi de San Lin Ho y Xiao Yimai representado en videos y fotos. El número de reservas del drama Zui Long Jin, protagonizado por Luo Yunxi, Yixai Shun Xiao, Auxixi, entre otros, ha llegado a un millón de reservas. Esta es la historia de Yemo, el líder del culto del paraíso eterno que ha aterrorizado al mundo de las artes marciales durante muchos años. Finalmente es asesinado por un grupo de héroes de las artes marciales. Sin embargo, 10 años después, la sombra de las fuerzas del mal aún persiste. Y el aparentemente pacífico mundo de las artes marciales surge con oscuras corrientes subterráneas. El drama River City, Ciudad del Río, protagonizado por Xiao Yimai y Xiao Yimai, obtuvo la licencia de distribución. Este drama cuenta la historia de Xin Ha Lu, hijo de un conocido abogado, y Sun Ho, el capitán de equipos de detectives investigan conjuntamente un caso. Dylan Wan finalizó las filmaciones del drama Confesiones en la oscuridad. El club de fans de Dylan Wan publicó, Estoy muy feliz de verte completar con éxito otro de tus trabajos, y siempre espero verte la próxima vez. Todavía recuerdo la primera vez que conocí al señor Shan, tuve que decirle una cosa más. Adiós a Xin Shan, hola Dylan Wan, se ha completado el drama Confesiones en la oscuridad. Dylan Wan y las palabras del director Wan Si en la finalización del drama Confesiones en la oscuridad. Concluyó oficialmente hoy, y el ingeniero de iluminación del equipo publicó un artículo sobre sus sentimientos acerca de trabajar con Dylan Wan por segunda vez. Un artículo extenso afirma que Dylan está lleno de energía y respeta a cada miembro del personal desde el fondo de su corazón. No importa lo complicado que sea la escena de acción o lo agotador que sea correr y perseguir, trabaja incansablemente para representarla una y otra vez y le apasiona mucho su trabajo. El director Wan Si también elogió a Dylan Wan en privado. Un actor como Dylan debería ser popular y definitivamente seguirá haciéndolo. So, el tráiler del drama Código Senrisa, protagonizado por Shin Yue Lin Yi. Poner un buen orden en con el universo, agitar los colores del mundo, querer acercarse, querer verte, un engaño codicioso y una carrera apasionada. El amor comienza desde la primera vez que sonríes. Dramas en filmación. Li Yiton y Li Jin Nui en las filmaciones de escena de besos en el drama Libro de los Sueños. Li Yiton y Liu Yunin otra perspectiva, tantas pequeñas interacciones dulces y lindas. En el drama El Libro de los Sueños se representó la escena de besos. Cubriendo los ojos de la protagonista, Liu Yunin quitó su máscara para un beso suave. Son Xen Yi y Chen Jing Ko graban escenas de besos para su nuevo drama en filmaciones. Chen Xiao nuevas imágenes encaminó al set de filmación del drama en nuevo maquillaje. Dramas por filmar. El drama moderno de Daylight Entertainment, Nuestra Generación, podría ser protagonizada por Zhang Yimang y San Li Ho. Esta es la historia de Lin Xi, una niña apodada Cherry, que vive en las montañas de un pequeño pueblo. Ella creció rodeada de padres y ancianos cariñosos e iluminados, amigos y compañeros sinceros y animados, y plantas y árboles familiares y cálidos. Todo su mundo es tan brillante que no hay sombra. Cuando tenía nueve años, conoció a una persona única en su vida, Yan Xiaoxi, un estudiante transferido de la capital provincial. Zhang Xiangxi es incompatible con todo lo que le rodea, ya sea su extraordinario talento matemático, el aura de genio que lleva en su personalidad sombría y silenciosa, o su familia superior que esconde secretos. Yan Xiaoxi es tan frío y pálido como la nieve en la montaña, pero Lin Yintao era como una pequeña llama que lo calentaba persistentemente, lo iluminaba y lo acompañaba.